la orquídea de labios móviles y quiero que vean este nitibulbun nasutum para algunos maxilaria como pueden mover estos labios la verdad que es una orquídea súper preciosa crece tanto en clima cálido templado frío y algunas personas los confunden con cimbidion andinos o llaneros porque creen pues como su forma ojo es parecida cree que son cimbidion pero no son nitibulbuns una planta muy bellísima para tener en casa y para cultivar no olviden que cultivar orquídeas es cultivar amor cultivar naturaleza y sigan conectados con nosotros chao chao